Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Lamentablemente seguimos en El Salvador con estos jueces corruptos. Este día se celebró la vista pública en el juzgado sexto de sentencia de San Salvador en contra del pandillero Sergio Isaac Barahona Morales de 22 años de edad, miembro activo de la estructura delincuencial Mara Salvatrucha. El cual está acusado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, lesiones graves, tenencia, aportación, conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego, posesión y tenencia con fines de tráfico. El hecho se registró a mediados del año 2020 a las cercanías de la iglesia Elim de la colonia Santa Lucía en el municipio de Ilopango, al sur del departamento de San Salvador, en donde agentes policiales de la unidad de emergencia 911 de la delegación de Soyapango, en un control vehicular en la calle Circunvalación de la colonia Santa Lucía, instalan un control vehicular y al hacerle la señal de alto, un automóvil color gris este hace caso omiso a dicha señal y evade el retén. Y se hace a la fuga, es ahí donde inicia una persecución policial y se genera un tiroteo entre policías y el delincuente, que posteriormente impacta la acera de un pasaje y una calle sin salida. El delincuente aún así se baja del vehículo y sigue disparando, donde en la agresión resulta lesionado de bala un pandillero y un agente policial. Este día en la celebración de la vista pública en el juzgado sexto de sentencia de San Salvador, el juez tomó en cuenta los alegatos de la defensa de dicho criminal, y el proceso se realizó abreviado, refiriéndose en donde la víctima no pasa a declarar beneficiando, así a los criminales y no a las personas que han sido víctimas de estos delincuentes. A este pandillero yo lo pasé por mi canal cuando acababa de pasar esta noticia. Lo van a dejar libre junto a él también, creo que andaba otro pandillero. Creo que el otro pandillero que andaba con él era el pasajero. Voy a tratar de dejarles las dos imágenes en el video, para que ustedes también puedan ver al otro pandillero que estaba al lado de él. El presidente Nayib Bukele le ha dado órdenes a los policías y soldados, de capturar a estos delincuentes pero con estos jueces corruptos. De nada sirve el trabajo que está haciendo el presidente Bukele con su plan control territorial. Estos pandilleros salen libres en unos meses, solo le pagan a los abogados y a los jueces corruptos que los dejan en libertad. Bukele a seguir con más información amigos y amigas. Condenan a nueve años de cárcel a pandillero de la MC-13 en San Salvador. Un peligroso pandillero ha sido sentenciado a prisión por los delitos de homicidio imperfecto y tenencia ilegal de arma de juego. Confirma la Fiscalía General de la República FGR. La FGR indica que se ha logrado que el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador sentenciar a nueve años de cárcel al pandillero de la Mara Salvatrucha MC-13. Sergio Isaac Barahona Morales dicha condena fue emitida por el juez del caso quien validó todas las pruebas tanto documentales, periciales y testimoniales dictaminar el fallo. Esto me parece una burla, deberían de darle 15 años por lo menos a este sujeto. Yo creo que el presidente Bukele en este año va a hacer cambio en los jueces. El presidente de El Salvador tiene que sacar a todos esos jueces corruptos para que no estén sacando libre a estas personas y les estén dando tan pocos años de cárcel. Este delincuente va a salir joven para seguir delinquiendo en El Salvador. Todavía no se han hecho todos los cambios que se tienen que hacer en el país. El presidente de El Salvador sigue trabajando en esto todavía. No va a ser fácil pero el país va a cambiar porque va a cambiar. Hasta aquí la información, gracias por ver mi video, por favor denle me gusta.